Una noche de amor es una noche en tiempo real de la pareja de Sebas y Carla, que hace 12 años que están casados y están como en esa etapa. Yo nunca llegué a 12 años, con lo cual no sé, pero llegué un poco antes y es difícil. Con dos niños pequeños, una suegra un poco pesada, y que les cuida a los chicos pero medio sin ganas y tratando de pasarla bien una noche, de salir, cuando pensaban salir de a cuatro y la pareja de amigos se separó. Entonces salen solos y se replantean mil cosas, esa separación les dispara a ellos cómo están, qué les pasa y van a un restaurante que se encuentran con una pareja completamente snob, nada que ver con ellos, bastante, sí, 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 recontra, superficiales y de la noche, y ven como otro lado de lo que es una pareja, que no es la que ellos eligen, pero también les mueve cosas. Es como que es una noche que les mueve de todo, todo el tiempo. Y mi personaje es un personaje mariana, es muy frivolón, toda tuneada, toda re, mucho tuneo, viste, de ropa y todo. Y ahí está, como que charlan con su marido, que es Rafael Sprecherburg, que es Tincho, que es también una especie de, una especie no, es un publicista, pero bastante nabo, se puede decir, con mucho mundo, pero así como muy que saluda a todos y conoce a todas, esa gente que es insoportable, bueno, eso somos esta parejita. Y ahí tenemos una, porque nos imponemos directamente, porque no es que ellos nos invitan a sentarnos y a charlar, es como dos plomos, que se les sientan a estos que tienen una noche pésima y, bueno, y se va poniendo todo cada vez peor. Eso te puedo decir. Sí, me convocaron para la peli Hernán y Sebas, en realidad, después me cuentan que Sebas ya me había pensado a mí para ese personaje, lo cual me encantó. Y sí, fue así muy fluidito, muy lindo. Muy copado trabajar con Hernán, es un director que te deja, que si bien te dirige, que es muy importante, pero te deja, viste, una libertad buenísima. Mira, improvisación propiamente no, porque en cine suele ser más complejo eso, tiene que ser como muy, porque está todo, la técnica está muy ahí, muy al frente. Entonces, improvisar así como en otros aspectos no podés, como en tele o en teatro. Creo que en teatro también está ahí. Pero sí propuestas o cosas que podés proponer y después sí se ensayan y se hacen. Pero por una cuestión técnica de puesta de cámaras y todo, no podés hacer cualquier cosa porque está todo muy acotado al plano. Sí, sí, no vi la peli. La expectativa es, vi el trailer, obviamente, y me pareció buenísimo y además confío en eso, pero bueno, la expectativa es, está buena. Estoy contenta porque me parece que está, es un libro redondo. Cuando lo leí, a veces te pasa que decís, oh, le cambiarían acá. Este no. Era como, ah, y me reí además al leerlo. Con lo cual después, con ponerle el cuerpo y todos los genios de Carla y de Sebas, que están muy, muy bien. Yo, aparte, sabiendo quiénes eran todos, me los imaginaba y era tal cual. Está buenísimo. Así que las mejores expectativas. Gracias.